Hola a todos, bienvenidos a esta visualización guiada basada en la ley de Asunción para manifestar el premio de la lotería en tu vida. Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas relajarte por completo. Cierra suavemente tus ojos y comienza a tomar algunas respiraciones profundas y conscientes. Inhala y sé consciente de tu respiración. Y al exhalar, relájate. Vuelve a repetir de nuevo una respiración bien profunda. Ahora, inhala por la nariz y al exhalar, libera todas tus tensiones y preocupaciones. Por último, inhala una vez más. Y al exhalar, simplemente relájate. Eso es. Sigue respirando. Y mientras lo haces, Imagínate ahora en un espacio tranquilo y sereno. Rodeado, rodeada por una suave luz dorada. Siente como esta luz dorada te envuelve creando un ambiente de paz y armonía a tu alrededor. Permítete relajarte profundamente en este espacio seguro y protegido. Y protegido. Muy bien. Permíteme guiar tu mente y tu corazón. Permíteme guiar tu mente y tu corazón. Mientras visualizas claramente el momento en que tus números ganadores son anunciados. Y sientes la alegría y la emoción inundando todo el tiempo. Y sientes la alegría y la felicidad que te embargan al saber que has manifestado tu deseo. Y sientes la alegría y la felicidad que te embargan al saber que has manifestado tu deseo. GANAR LA LOTERÍA GANAR LA LOTERÍA Siente como la abundancia fluye hacia ti. GANAR LA LOTERÍA Como la seguridad financiera se manifiesta en tu vida. GANAR LA LOTERÍA Y como todo cambia para mejor. GANAR LA LOTERÍA Siente la felicidad. GANAR LA LOTERÍA Y la gratitud por tener la oportunidad de cumplir tus sueños. GANAR LA LOTERÍA Y ayudar a otros en el proceso. GANAR LA LOTERÍA En tu mente o en voz alta las siguientes afirmaciones permitiendo que se arraiguen en tu ser. GANAR LA LOTERÍA Soy un ganador de la lotería. GANAR LA LOTERÍA La abundancia financiera fluye libremente hacia mí. GANAR LA LOTERÍA Mi vida se transforma con el premio de la lotería. GANAR LA LOTERÍA GANAR LA LOTERÍA La seguridad financiera es mi realidad. GANAR LA LOTERÍA Estoy rodeado de prosperidad y bienestar. GANAR LA LOTERÍA Celebro mi victoria en la lotería con alegría y gratitud. Me siento merecedor de esta increíble manifestación. La Ley de Asunción trabajó a mi favor para ser el ganador de la lotería. GANAR LA LOTERÍA Permanece en este estado de conexión con el sentimiento del deseo cumplido durante unos segundos. GANAR LA LOTERÍA GANAR LA LOTERÍA Siente la emoción abrumadora y la certeza en tu corazón de que ya has ganado la lotería. GANAR LA LOTERÍA Visualiza y siente el cambio positivo que la lotería ha traído a tu vida. GANAR LA LOTERÍA Y permítete disfrutar plenamente de esa experiencia. GANAR LA LOTERÍA 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 GANAR LA LOTERÍA